Estamos listos para hablar de moda, pero de moda deportiva, porque nos encanta comenzar este 2023 con un cambio, con ese cambio saludable. Y por supuesto les vamos a traer las mejores prendas y todo lo que está en tendencia. Me encuentro justamente con Fabricio Reshwan, propietario de SN Ecuador, y nos trae unas maravillas que se va a quedar impactado. Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Yati, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y cuéntame, ¿cómo nace esta maravilla de ropa deportiva y esta línea que nos va a impactar? Algo comentábamos al principio de que esta es una compañía que nace desde un principio con experiencia en marcas internacionales, manejadas ya en el Ecuador, a través de niveles de canales de otros países. O sea, es una calidad máxima. Estamos buscando justamente completar el nivel de calidad, confort y tecnología. Son los tres puntos a los cuales llegamos con el producto final, desarrollado, como te decía, es una... Y como el que vemos ahora en pantalla, por supuesto, con este diseño maravilloso que está increíble. Cuéntame un poquito de este look y en qué se inspiran en estos diseños maravillosos. Sí, los diseños efectivamente lo que tienen, el primer plano es lo visual. Ok, sí. Ves una prenda de calidad con los materiales adecuados. Novedosa. Novedosa con el estilo y la moda del requerimiento del momento, ¿no? Tiene control de abdomen la ligra, ¿no? Tiene control de abdomen, tiene transpirante para poder resistir. Eso es importante. Sí, el transpirante es una tela que ya se ha vuelto tendencia en muchas de las calidades de categorías de diferentes tipos de ropa, para pescar, para el sol. De hecho, aquí se veían utilizar en prendas de gente que está en la calle a diario. Entonces, todas nuestras ropas tienen SPP, por si acaso quieras hacer outdoors. Tiene ese control de calidad que necesitamos justamente las personas, incluso que hacen deporte en exteriores, con el clima que tenemos aquí en Guayaquil. Y ahora vamos a ver también de ropa deportiva de hombre, porque muchas veces nos enfocamos en los looks de las mujeres, pero los hombres también les gusta ahora vestirte bien. Sí, el look es importante porque es un incentivo para salir a trotar a la calle o en las noches, que a veces uno llega cansado, pero dice, me pongo esta ropa. Por ejemplo, aquí podemos ver algo de diferencia, es un poliéster que tiene el transpirante, pero si te das cuenta, tiene este sublimado que ayuda a lo que es reflectivo para la seguridad nocturna. Así es, la gente que sale a correr exteriores, entrenar y justamente... Ese pequeño detalle hace la diferencia, tener un reflectivo que no moleste. Importantísimo. Y que no moleste porque no tienen etiquetas, el interior es sublimado como pensé con el producto y la marca. Y la pantaloneta tiene cierre también, que también viene siendo súper importante cuando queremos guardar a lo mejor incluso el teléfono o alguna, a lo mejor esas moneditas para comprar la bebida al final del entrenamiento. Sí, tienes que ir preparado a la calle, tienes todo tu complemento ahí justamente en el outfit, la idea es que tengas el conjunto completo ya con la tecnología y como te decía, con el confort. Y en cuanto a tallas, tallas, colores, ¿tiene una alta variedad? Tenemos toda, como algo incursionamos y decíamos en esta marca Force X, que es la nueva colección que tenemos ahora para 2023, esta colección viene en tallas desde small a extra large, corren con el mismo tallas americano, porque a veces hay tallas europeo, tallas de Asia y en este caso es americano. Así es, mira este look maravilloso, qué lindo, miren esta camiseta que tiene, la modelo tiene incluso un brillito en la parte de atrás que me encanta. La verdad que sí, tiene, ah, hay un detalle también que no, quizás en la televisión no lo podamos apreciar, es el micro perforado. ¿Ya? Cierto. Las telas tienen pequeñas agujeros que hacen que... Perforaciones pequeñitas para el tema del sudor y todo eso, hace que sea la tela más fresca y look más fresco. Es como, es como la, la ventilación del vehículo hace que tu sudor y tu ejercicio, eh, bote de sudor, obviamente coja pues el ambiente y la calidad. Fabricio, este look lo puedes usar incluso a hacer tus trámites del día, es que está maravilloso. Tenemos algo, tenemos algo en el Ecuador particular en este sentido. Yo he visto a muchas personas, hombres y mujeres, que van y hacen sus trámites, por ejemplo, con un look así, como el que estamos viendo ahora, con el que es Hansel. Ay, qué lindo este look de hombre. Sí, es un look no tanto para hacer el ejercicio, sino para... Marcelito ya se está apuntando con ese look, ya se está apuntando para ir a hacer todos sus trámites. Yo también ya estoy en onda. Fabricio, tú también tienes el tuyo, ya no, no. Yo también ya estoy en onda porque es justamente la temporada en la que nos... Así es, nos anima, nos anima a botar todo lo que comimos en diciembre y todo lo que nos portamos mal. Y te sientes muy bien. Así es, Fabricio, me encanta que traigan el look novedoso para hombres, es que cuesta tanto encontrar. Sí, el problema del hombre a veces es que no exige. Y las mujeres son un poco malas que rotas. Pero nosotras le regalamos. Claro, para ahora que viene el día del padre y el cumpleaños de las parejas, tiene que estar con ese top of mind del estilo de ropa deportiva. Y todos los detalles, Fabricio, en la parte de abajo también de la pantaloneta, me encanta. El top of mind tiene reflectores por todos lados, diseños, detallitos, se nota que es un trabajo con dedicación. Gracias por el reconocimiento, es un poco para haber hecho el esfuerzo de que se trabajó mucho en lo que se llaman accesorios de las prendas. ¿Cuántos meses trabajaron para poder sacar esta línea? Todo el proceso demoró siete meses. Desde que compramos las telas hasta que mandamos a la producción, luego las fábricas hacen control de calidad. Y se puede hacer real. Y se realiza obviamente la importación y se realiza ya la apertura de la marca. Esto definitivamente es el principio, ya vamos a tener un poco más de fluidez en los tiempos, pero las temporadas tienen que durar. Pero lo que estás presentando es una maravilla. A mí este look negro, Dios mío, me voy a hacer adicta a tu línea deportiva porque recién después de dos o tres años me animé a ir al gimnasio y creo que estoy enamorada viendo esto. Y nos va a encantar verte con estas prendas porque la idea es eso, que haya un estilo innovador y que sea de agrado del consumidor para que lo pueda apreciar en su actividad del gimnasio o fuera del gimnasio. Y aquí vemos un look que es negro, que el negro no puede faltar en ropa deportiva, pero mira qué lindo el detalle de la licra que tiene como transparencia en la pierna. Ese tejido de punto que hablamos del microperforado, ese es justamente el que da que la sensación de calor o de temperatura del cuerpo baje al fluir. Puede ser en el frío o en el calor, porque muchas veces en la noche cuando salimos, obviamente el frío más el sudor o la calentura de la temperatura de la piel, eso ayuda a que te pueda ir refrescando y no sientas ningún tipo de descompensación. Y estas licras comprimen también, ¿no? Se amoldan al cuerpo y te comprimen, que eso ayuda mucho a la gente que hace deporte. Sí, el poliéster, que es la calidad transpirante de la que hablábamos, está acompañado de spandex. Spandex es lo que se pega a la piel y hace que te quede cómodo para que no te flote el tejido al hacer pesas o al hacer correr. ¡Qué maravilla! Fabricio, entregan a otras ciudades, ¿cómo funciona el tema de la venta? ¿A través solamente online o tienen tiendas físicas? ¿Están prontos de abrir? Cuéntame un poquito de eso. En nuestro proyecto ya veníamos manejando un sistema de cadenas comerciales al público, pero en este momento para poder masificar las tres marcas, las tres categorías de segmentos que tenemos, que este es uno, Force X está a través de la página web, que tenemos Instagram Shop, también tenemos SN.ecuador, y estamos, o sea, Delivery, y estamos también atendiendo un showroom que tenemos previas citas, para que mayoristas, porque lo que estamos intentando hacer, esto está fabricado en una cantidad importante para poder abaratar el costo de la prenda, porque es algo que importa mucho. Es lo que busca también la gente. Así es, no podemos venir y ofrecer lo mejor al precio más alto. Cuéntame de este otro look, Fabricio, de hombre, que impacta también y que está muy innovador. Esto, Gaby, los joggers son, el caso de los joggers son con tendencia a tener peso, porque a veces tienes un jogger muy liviano, que lo que te hace, como te decía, en el hombre no necesitamos tener glitza. No podemos, claro, apretar. Pero hay que darle forma al cuerpo, y estos joggers tienen peso, tienen reflectivos, tienen cierres. O sea, todas las comodidades que necesita un hombre y la mujer lo encuentran en la ropa deportiva. Sí, te puedes vestir, después de hacer en la gimnasia, te lo puedes poner para hacer en la gimnasia, que este es el caso de uno para posterior. ¡Ay, mira! Esta es una prenda que te la puedes poner después de haber hecho gimnasia. Oye, este look está prometedor totalmente, los colores, los tonos, mira la comodidad, me encanta, me quedé fascinada, mira qué lindo. No sabes cómo nos agrada que exista esa apertura al público, porque le hemos puesto bastante interés en que les agrade y sea de uso permanente, pues, de la comunidad, lo podemos adquirir en todo el país. Cuéntame este look, en qué pensaron al confeccionario, porque yo lo veo y te juro que puedo hacer cualquier cosa con ese look, ir a todos lados, estar cómoda, llevar mis accesorios, a lo mejor se hace frío, me pongo la trompita, estoy tapada. Me encanta, me encanta, tiene todo lo que necesita una mujer. Te puedo decir que el principal condimento que hay en el estilo de ropa general de nuestra marca es la nueva tendencia a vestirte cómodo. Así es. Que siempre estés cómodo, que no tengas que estar con un... Bueno, obviamente si te tienes que poner un saco de corbata, lo usas, pero así sea saco, o sea, una prenda elegante, tiene que tener este tipo de fashion cómodo. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que la moda va de la mano totalmente de la comodidad y es lo que reflejan ustedes. En el mundo ya está pasando así con ese look y tendencia a nivel general. Fabricio, por favor, cuéntame, ¿dónde los pueden encontrar todos nuestros televidentes que están viendo el programa y están viendo estas prendas maravillosas para que las puedan comprar? Podemos ahora hacer citas, tenemos el teléfono de la oficina, es 959034. Ok. Estamos en la página web snecuador.com. Ok. Perfecto. Y venden por mayor y por menor. Vendemos por mayor y por menor. Si quieren una prenda, si quieren esa blusa, se la enviamos a donde la necesiten. Y obviamente pues los mayoristas estamos tratando, es otra de las formas en la que la empresa quiere crear emprendimientos y no solamente hacerlo, hacer negocios en conjunto con personas que necesiten la asesoría y todo este nivel de procedimiento para llegar al consumidor. Justamente hoy que tanto lo necesitamos. Y ojo, como que tenemos sorteo, esto no se va a quedar aquí. Vamos a sortear una prenda. Por favor, estén atentos a las redes de esta de su casa. Ahí se va a presentar el sorteo y se puede llevar esta maravilla. Y si no se ha animado a ir al gimnasio, esta es la oportunidad de hacerlo. Fabricio. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucho éxito que seguro lo van a tener. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de esta de su casa.